El Pleno del Ayuntamiento de Jerez ha iniciado los trámites para retirar el acta de concejal a los ediles de Foro Ciudadanos, Pedro Pacheco y José López, tras su aprobación en el Pleno Municipal de este viernes. La propuesta realizada por la vía de urgencia ha sido ratificada solo por el equipo de gobierno del Partido Popular, pero Izquierda Unida se han abstenido, lamentando la situación que perjudica la imagen de la ciudad y los ciudadanos. Encontramos un contexto de degeneración política que no hace más que enturbiar el ya de por sí desolador futuro que tenemos por delante. Nuestro posicionamiento, por tanto, se desprende de enjuiciamientos personales y políticos de los afectados por esta medida, sino que por el contrario se avanza en argumentos sustraídos de las propias reivindicaciones ciudadanas que exigen más transparencia, más democracia y más honestidad en la clase política. El Grupo Municipal Socialista ha matizado además que la causa de incompatibilidad de los cargos es leve y que el propósito del Pleno tan solo debería haber sido la toma de conocimiento del hecho. La Junta Electoral es la responsable de tomar este tipo de decisiones. Entendemos que este Pleno se debe limitar a la toma de conocimiento, que no procede de votaciones sobre ningún tipo de declaración y, por tanto, en el caso en que se produzca votación, como entendemos que así va a ser, anunciamos que no vamos a participar en la misma. Por último, la portavoz de Foro Ciudadanos, Rocío Montero, ha pronunciado un discurso en el que ha defendido el trabajo de los compañeros expulsados y ha tachado el proceso de circo mediático. Montero ha defendido su inocencia y ha anunciado que tomarán medidas jurídicas contra la expulsión por vulneración de derechos y porque considera que en la normativa está falta de análisis. Montero ha concluido con la expresión que en este libre de pecado que tiren la primera piedra. Consideramos que este Pleno es un lugar donde traer y donde discutir propuestas para mejorar la calidad de vida de nuestros herezanos y no para someter a un tercer grado o al linchamiento público y gratuito de nadie. Creo que ninguna fuerza política representada en esta corporación está en disposición de dar ningún tipo de lecciones de moralidad a nadie, ninguna, y mucho menos el Partido Popular. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta destitución se ha producido tras los resultados del informe jurídico encargado a los servicios jurídicos del consistorio jerezano para valorar si es compatible la continuidad de Pachico y López en la Corporación Municipal, tras ser condenados por un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos por el caso Asesores. Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a Pedro Pacheco a cuatro años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación y otro continuado de malversación de caudales públicos. José López es uno de los exasesores condenados, concretamente a dos años y seis meses de prisión y cuatro años y tres meses de inhabilitación como responsable penal en concepto de cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos.